Eduardo, buenos días. Queríamos conocer novedades en cuanto a lo que tiene que ver con la producción artística, el departamento de Junín, tiene que ver también con el tema de la música, Escuela de Música, comentanos un poquito. Siempre ahí acercándome a la música. Bueno, esta semana comenzamos con las inscripciones del proyecto de la Escuela Municipal de Música. Es importante ahí destacar los tres núcleos con los que trabajamos, que es la parte de instrumentos, que hay una variedad de instrumentos acústicos hasta instrumentos eléctricos que rozan ahí el repertorio de una formación más académica y clásica a un repertorio más popular. Y tenemos la conformación de los dos coros, el coro infanto-juvenil y el coro de adulto. Entonces eso nos permite tener una variedad de edades desde los siete años en adelante y en función de eso, también por una situación de protocolo y esta situación de la pandemia del COVID, necesitamos armar núcleos y células más chicas para empezar a trabajar. Bueno, ¿y cómo es el tema de inscripciones justamente? ¿Requisitos, información? ¿Dónde puede tomar la gente? La información puede acercarse a la Casa del Bicentenario, que ahí funciona la Dirección de Producción Artística, pero la escuela funciona en la planta alta del Poli Deportivo Nº 1, frente a la Plaza Alberdi. Ahí al ingresar al Poli se van a ubicar para poder acercarse, a inscribirse. Solamente las actividades son gratuitas, eso hay que destacarlo. Solamente tienen que traer el DNI a aquellos ya alumnos que son mayores, dejar alguna constancia si tienen alguna situación de enfermedad crónica o algún tratamiento médico, por una cuestión de seguridad y legajo, y para los menores les pedimos el documento de dos tutores para también manejarnos con esta posibilidad que a veces el papá lo deja o la mamá lo retira o el abuelo y demás. Bueno, eso ya lo tenemos bastante aceitado, pero es importante destacarlo porque a nosotros nos interesa saber el vínculo del niño, vincularnos también con la familia, es un espacio que nos permite eso. Así que solamente es eso, traer el documento, acercarse, hay cupos limitados, ya tenemos algunas vacantes cubiertas de la variedad de instrumentos, guitarra, guitarra criolla, guitarra acero, guitarra eléctrica, batería, bajo eléctrico, piano o teclado, flauta a traversa, saxo, clarinete, violín, viola, violonchelo y contrabajo. Bueno, apurarse digo porque ya se están agotando los cupos. Sí, vamos a tomarnos estos días de marzo que nos quedan para seguir haciendo el registro, hemos comenzado con algunas actividades y como te digo, le pedimos a la comunidad que se acerque de manera presencial para que se interiorice también un poco más de los horarios, siempre trabajamos de las 19 horas en adelante, pero por esta situación del COVID necesitamos armar distintas células de trabajo, distintos grupos, entonces por eso pedimos que sea presencial la inscripción.